Muy buenas, como dije el otro día, vamos a hacer más pruebas, tengo los pelos, vamos a hacer más pruebas con la GoPro Hero 5 Black, vale, vamos a hacer más pruebas, me he traído el dron de juguete, vale, vamos a guardarlo un poquito por aquí y a ver qué tal se ve, vale, voy a dejar el trípode este aquí un poco así de lado para que me veáis a mí más que nada cuando arranco el dron y todo eso un poquito y ya está, vale, y así veis un poquito, hoy no vamos a usar el gimbal, lo he traído, pero creo que no lo usaremos en estas tomas, se me complica mucho y luego tengo que irme además a entrenar, no voy a tener tiempo, pero bueno, grabaremos eso el dron, así veis un poquillo como se ve, ahora de hecho, ahora, bueno, ahora no la veis, no está grabando la cámara, pero ahora la pondremos a grabar, vale, vale, este ya lo tenemos grabando, este ya está grabando, presentamos un chiquitajo, se pone detalle la batería, una batería doble, le he hecho una ampliación de baterías en paralelo, entonces aguanta 8 o 10 minutos, más o menos, 8 o 10 minutos aguanta en vuelo, vale, le dejo las protecciones, probablemente las tengo puestas para casa, porque lo pruebo, casi no vaya a darle algo y darle un golpe o algo, entonces las dejo, habría que quitárselas en realidad para ir por aquí, vale, ya está, vamos a arrancar la GoPro, a ver, si arranca, la tenemos grabándonos, vale, pues este es el montaje, ahí tengo eso, el dron, y vamos a arrancarlo, vamos a ponerlo aquí mismo, el dron nada, no tiene mucha historia, es sencillo, encendemos, vamos a encender el dron primero, vale, este pequeñito no hay mucho tema de seguridad, porque no tiene fuerza, no hay, no hay peligro, vale, entonces nada, aquí vamos a ver cómo se ve, vale, vale, se han quedado los LEDs, no los veis, pero los LEDs ya están, ya están fijos, y entonces ya podemos volarlo, vale, vamos a intentar acercarlo a la cámara, a ver qué tal, aquí hay viento, pero bueno, vamos a meterle el 3, el 2, el 3 de potencia, porque no me fío con el viento que hace, no quiero subirlo, quería ponerlo aquí delante de la cámara, para que se vea más o menos, pero tenemos viento en contra, vale, quitamos gas siempre, siempre que se te cae, quita el gas para que no se van a quemar los motores, luego vamos a arrancar, bueno, el viento más o menos nos permite de aquella manera, vale, no es lo ideal, pero bueno, creo que se ve, le está costando un poco, y no me fío de que se me vaya, venga, aquí arrancamos igual, tengo que girarlo, vamos a girarle el eje, que más me incordiese el viento, porque yo todo el rato quiero que lo tenga, lo tenemos aquí delante de la cámara, pero se me va, ahí, ahí, más o menos, ahí, 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 vamos a dejarlo que pare, bueno, más o menos, ya era para que vierais un poquito el tema, a ver, es que veis, el viento me lo trae enseguida, y en cuanto le meto, el viento me lo trae, tengo que estar todo el rato compensando el viento, vamos a girarlo ahí, ahora está bien, ahora se ha parado un poquito el viento, se ha parado un poquito, prefiero reiniciar y colocarlo en la posición de nuevo de origen, porque si no, tengo que dar la vuelta y al final, bueno, no tengo tanto control, vamos a ponerlo de nuevo en situación, lo tenemos aquí, ahí, más o menos, pero veis, se me va, se me va, entonces cuando se te va, lo mejor es tirarlo al suelo, lo tiras al suelo y se acabó sin problemas, venga, vamos con el chiquillo de nuevo, venga, vamos para allá, ya se me está acabando la pila, eh, ahora se está medio comportando, venga, medio comportando, medio comportando, es lo que decimos, son drones muy pequeñitos, entonces, de no ser que esté totalmente sin viento, el viento se los lleva como que, no pesa nada, ese es el problema, el viento se te lo lleva, se te lo lleva, y cuando, que ocurre, que el drone, cuando tú lo, eh, lo estás manejando, lo explico así, eh, el drone, tú trabajas con el, tú lo aceleras, tú con este, vas para allá, con este para acá, vale, con el, con el joystick que esté hacia aquí, tú te lo traes, vale, o sea, tú inclinas aquí, o inclinas hacia aquí, ves, pero que ocurre, que eso es en este sentido con los leds verdes aquí, vale, los leds verdes los tenemos aquí, los dos leds verdes estos, vale, y aquí, tienen los rojos, están encendidos, vale, entonces, los verdes son los que te dicen que está bien ahorita, o esto siempre tiene que mirar para ti, y tienes que tener suficiente manejo, para que con este, con este de aquí, con este joystick, tú, derecho e izquierdo, hacer que él rote así, para que estés siempre mirándote hacia aquí, y eso hay que tener cierta práctica, si no tiene una buena práctica, no lo puedes hacer, entonces, con viento, eso es una locura, porque el viento te lo complica más, porque el viento se te lo lleva, te lo gira de lado, tienes que, rápido, corregirlo de lado, y encima traértelo en la dirección buena, o sea, ponértelo mirándote para ti, y traértelo hacia ti, y compensar el viento, y si el viento es fuerte, como hoy, que es un poquito, no es para lo que va bien, para el peso de este drone, ves, se te lo lleva, ves, te lo lleva, ves, yo puedo intentar un poco, ves, vamos, intentando un poco, ahora se ha parado un poco el viento, se ha parado un poco, lo dejo que caiga, eh, lo he dejado que caiga, porque yo lo que no quiero es que se me suba, entonces me coge viento más arriba, y entonces, y en un momento me lo llevo hacia el campo, y es lo que no quería, vale, bueno, pues aquí dejamos esto, voy a intentar llevarlo para allá otro poco, en contra de su sentido del viento, ves, para que veis, es que me lo eleva, además me lo eleva el tío, intento llevarlo a una altura, pero el viento mismo, me lo levanta, ahora me he equivocado yo, a ver, claro, ves, no, no, lo he hecho yo, a ver, lo he hecho bien, ves, uff, que viento, mira, mira, cómo va, increíble, bueno, vamos a llevárselo a mano, lo haremos antes, ahora está sin estabilizar la GoPro, así podéis ver cómo, cómo va, por ejemplo, andando una persona, pues los altibajos que hace, vale, ya está, luego este vídeo, pues lo reduciré muchísimo, pondremos solo cuatro tomas y ya está, pero para que tengáis una idea, vale, ya está, ya está, pues, yo creo que estoy para allá, más o menos, bueno, más o menos, casi, casi me viene a por mí el drone, casi viene a por mí, venga, vamos a arrancarlo hacia aquí, así, venga, vamos a por allá, ahora aquí, ves, lo que hay que corregir el viento hacia la izquierda, porque se lo lleva, corregimos, y para acá, para acá, para acá, mira, para acá, para acá, para acá, para acá, se ha enganchado una ramilla, venía, ya lo tenía orientado, digo, ahora ya para acá, pero, como lo vuelve tan bajo, pues se engancha con todo, bueno, ya veis que un drone va bien, aprender con uno de juguete, para tener un mínimo en las nociones, y darle todas las hostias que hagan falta, porque luego, con los buenos, pues, no le puedes dar los viajes, vale, y ya está, ves, ves, ahora yo le estoy compensando todo el rato al viento, porque ahora se ha parado el viento un poco, se ha parado un poquito, pero, pues, que no, no sé, ahora lo giro, ves, ahora lo quería girármelo para traérmelo en mi sentido, pero bueno, ya está, mira, lo que quería decir es esto, ves, vamos a hacerlo bien, lo que quería decir del giro es esto, subes, y ahora, ves, que gira, ves que estás girando, eso es lo que tienes que tú saber siempre, ahora se ha parado el viento, ahora, ves, ahora podemos manejarlo, ves, vamos a bajarlo, lo bajamos un poco, ves que va muy bien, ahora, ves, se ha ido el viento, y ahora ya puedes hacer maravilla, ves, ya te lo puedes traer, ves, ya lo puedes corregir la dirección y traértelo para aquí, vale, quitamos un poco de gas para que baje un poco la altura, me subimos un poquito de gas, ves, ves, ahora sin un viento es una maravilla, pero claro, tiramos, levantamos, y ahora para acá, ves, y ahora nos pasamos por el aire nuestro, ves, pero, yo ahora ya le compenso para que baje poco a poco, cuando se te va muy arriba, hay que enseguida bajarlo, que luego cuando lo estás llegando, lo que te está llegando, más o menos, no sé, por esta altura, más o menos, le das gas de nuevo, para que no aterrice con cuidado, vale, ahora vamos para allá, ves, ahora está en contra del viento, y le cuesta horrores, ves, le cuesta, le cuesta bastante, bueno, pero ahora bien, wey. Vamos. Gracias por ver el video.